Buenos días y quiero hablar sobre la importancia de hacer una buena confesión. Ustedes saben que me gusta repartir esas guías, una guía práctica a hacer una buena confesión. Y hay cinco etapas a hacer una buena confesión. En primer lugar, tenemos que examinar nuestras conciencias. Pensar en los pecados que hemos cometido desde la última confesión buena que hemos hecho. Examinar nuestras conciencias. Y luego, tenemos que tener contresión. Contresión por nuestros pecados. Y luego, debemos tener un deseo a cambiar. A ser mejor en el futuro. No pecar más. Y luego, tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote. Y luego, tenemos que hacer la penitencia que el sacerdote nos da. Esas son las cinco etapas de una buena confesión. ¿Y por qué, hermanos? El ministerio de Jesús estaba enfocado en el perdón de los pecados. Su mensaje de salvación está encapsulado en eso. Cuando el ángel visita a San José, dice que el hijo que se va a nacer de su esposa María, él va a perdonar los pecados de todos. Y luego, cuando Jesús resucita su cuerpo glorioso, ¿no? Él visita con sus apóstoles. Y él comparte su poder a perdón los pecados con eso. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús es Dios. Y decidió compartir ese poder con sus apóstoles. Y desde entonces, bueno, hemos recibido el perdón que necesitamos porque somos pecadores a través de una buena confesión sacramental. Entonces, hermanos, bueno, ¿por qué? Porque es el pecado que nos separa de Dios. Los pecados que cometemos ponen obstáculos entre nosotros y Dios. Y no queremos eso. Dios no quiere eso. Dios nos ama. Siempre. Pero es posible que nosotros lo rechazamos a través del pecado. Ese es un pecado, ¿no? Cuando decimos que no al Señor y decimos que sí a nuestros propios deseos. Entonces, Dios nos ha dado ese don de la confesión para que podamos, seamos muy unidos. Muy unidos a Él siempre. Ok. Entonces, cuando nos confesamos, debemos confesar. Y cuando examinamos nuestras conciencias, debemos enfocarnos en los pecados graves. Se llaman los pecados mortales. Y esos son los pecados que nos separan totalmente de Dios. Entonces, cuando vamos a la confesión, debemos, en primer lugar, pedir perdón por todos los pecados mortales que hemos hecho. Y debemos decir también, más o menos, cuántas veces hemos hecho ese pecado en particular. No tenemos que confesar todos los detalles, todas las historias. No, no, no. Simplemente, lo que hemos hecho, y más o menos, cuántas veces lo hemos hecho. ¿Ok? Pero, puede ser que unos no han cometido un pecado mortal. Bueno, todavía debemos ir a la confesión con frecuencia. ¿Por qué? Recibimos mucha gracia en ese sacramento. Gracia para fortalecernos en el caso de tentaciones futuras. ¿Ok? Entonces, recibimos gracia. Y también hay algo bueno cuando nos humillamos y confesamos nuestros pecados. Crecemos a través de este acto de confesar nuestros pecados. Y, que se dan cuenta, hermanos, en nuestro parroquia de San Antonio, tenemos el mismo horario de confesiones. Entonces, mañana, el sábado, vamos a tener confesiones a las tres y media y también a las siete en la tarde. Entonces, vamos a estar listos. Creo que vamos a estar afuera del templo, en el aire, para evitar contaminación en ese coronavirus. Pero, no hemos cancelado las confesiones. Entonces, que vengan, que vengan. Que traen sus queridos familiares, amigos, a la confesión también. Fin del día, hermanos. Hay mucho miedo a esos días en nuestra cultura. Y, es entendible. Coronavirus es algo muy grave. Y debemos hacerlas, tomar, bueno, recibir las recomendaciones que nuestro estado, nuestro gobernador, y también nuestro asocibismo nos da. Entonces, hay que tener precaución. Pero, en primer lugar, lo más importante es que estamos bien con Dios. Que hacemos buenas confesiones esos días, para que estemos listos. No sabemos lo que va a pasar, pero nuestro Dios es misericordioso. Hay que aprovecharla, su misericordia, en la confesión. Entonces, hermanos, que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Pero, que tengan mucha confianza en Dios, y su amor, y su misericordia.